Cauteruchedo, bien por Kalinsky, muy bien Kalinsky, lo dejó parado de Sábato, que buena jugada, atención afuera, si, afuera la falta, tiro libre, hay tiro libre que favorece a San Lorenzo De Sábato se enoja pero es indudable que lo tocó Lo que pasa es que se enoja porque el Leiman se fue a... La atención que el Leiman lo está cobrando adentro Claro, eso es lo que estaba diciendo No, 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 fue afuera, fue afuera Final, ahí le está marcando, mirá Bueno, en línea fue al fondo Lo toca afuera Daniel Cime Sí, pero recordemos que la decisión igualmente es del árbitro Sí, obviamente, obviamente Pero de Sábato está afuera Y Pompei está arriba de la pelota Kalinsky, de Sábato lo toca afuera, lo toca afuera Siempre de Sábato estuvo afuera del área Fijate de dónde es el toque Qué buena imagen, excelente Es que no había, perdóname Conejo, pero no había ninguna duda No, no, en eso estamos totalmente de acuerdo Pero mirá, ahí va Esta vez la reiteración sirve para confirmar lo que ya creíamos Atención, ahí va Hortigosa, va, va Hortigosa ¡Gol! ¡Gol! La pelota de Kalinsky Armasito, tocando para Matos Y pasó Kalinsky, le pegó, le pegó Matos ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 San Lorenzo Tremendo surdazo de Matos 2 a 0 ¿Qué fue la segunda que tocó, Gustavo? Probablemente Sí El goleador Así son, no intentemos explicarlo ni encontrarle un razonamiento A la derecha, Bufo Arena y cerca Hortigosa Cerca Kalinsky Son 5 los que van, 3 los que defienden Es gol de San Lorenzo Se lo hacen bien, Barrientos Y ahora penal, sí Este fue penal, penal, penal para San Lorenzo Físicamente para jugar el Mundial de Clubes Acá tiene la solución Bausa La falta del uruguayo Aguirre Garay La comenzó Barrientos en su propio campo La descarga Y la intervención nuevamente del número 11 Hortigosa, no se lo saca nadie Tiene ahora el segundo en su cuenta El tercero, un ciclón que está ganando 2 a 0 Ahí va Hortigosa, va Hortigosa Gol Sí, 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 sí San Lorenzo Busca el cuarto San Lorenzo Cortita y Bufarini Que está golazo Gol